¿Qué es la gobernabilidad? ¿Qué es la gobernabilidad? ¿Qué es la gobernabilidad? Yo he tenido la oportunidad de compartir, tal vez de aconsejarle muchas veces desde mi conocimiento técnico y profesional. Lo admiro, pero él sabe que hay muchas cosas que no comparto. De igual manera, el señor gobernador le admiro. Sé de su capacidad, de su inteligencia. Sé, gobernador, que usted es un hombre que tiene todas las capacidades para gobernar y lo ha demostrado. No cuestiono ni al uno ni al otro. Pero sí quiero hacer un llamado real y sincero. Yo no puedo venir aquí como diputada a decir que hagamos un llamado a la tranquilidad cuando yo no la genero. Y yo tengo que generar esa tranquilidad y por eso hago este llamado desde el corazón. Antes de venir para acá le pedí a Dios que me colocara las palabras idóneas para poder expresarle a estos dos dirigentes tan importantes del departamento, que no es el momento. Y que yo los invito a que restauremos y recuperemos ese tejido social, esa tarea tan compleja que tenemos todos, pero quienes aprendemos a respetar, a quienes pensamos diferente, seguramente esto nos va a permitir avanzar en el gran propósito de construir una mejor Arauca. Yo quiero invitarlos a una sana convivencia, a una manera pacífica con los demás y enviarle un mensaje a las personas quienes rodean a este par de dirigentes, que ojalá los motiven a sentarse, los motiven a que limemos estas experiencias y ojalá no los estén motivando al odio y a la confrontación. Yo le pido a Dios que ojalá quienes están cerca de ellos dos, quienes le hablan al oído a ellos dos, que por favor le pidan a Dios que le pongan en su boca esas palabras y le evitemos, porque en este momento existe un problema. Pero yo lo que no quiero es que llegue a un conflicto y tenemos que evitarlos como dirigentes políticos a que eso suceda. Yo admiro a este par de hombres guerreros y valientes, los aprecio a los dos, pero también quisiera que esto cesara en el departamento. El pueblo de Arauca ya no aguanta más, el pueblo de Arauca quiere que sus dirigentes en medio de las diferencias gobiernen, en medio de las situaciones complejas que se puedan presentar, porque se tienen que presentar, existen conflictos hasta en los hogares, las parejas no se entienden muchas veces y se entran a un proceso de conflictividad. Necesitamos aprender a mejorar todo esto. Nosotros no podemos entrar en un discurso de apaciguar, pero lo que estoy haciendo es encizañar, dañar, perjudicar y después estamos diciendo que por qué suceden tantas cosas. Por eso yo le hago un llamado a la reflexión, no solamente al gobernador y al señor alcalde de Arauca, a toda la sociedad, a toda la dirigencia, a todas las personas que entiendan que este par de hombres tienen unas familias, tienen unas esposas, tienen unos hijos, tienen unas mamás, unas abuelas que también sufren. Y lo digo con experiencia propia, el solo hecho de que ataquen a un político o a una mujer política, no solamente sufre el que está frenteando, sino atrás de uno hay una familia que también le está diciendo, no la quiero ver más ahí. Pero como yo soy de las que cree que Dios es el que pone y quita, y sé que Dios fue el que me puso acá con la ayuda del pueblo, por eso quiero decirle a este par de hombres tan valiosos, que ojalá logren sentarse. Si estamos pidiéndole a los grupos armados que se sienten, que menguen y que generemos paz, pues es el momento de que este par de caballeros se sienten y revisen qué es lo que realmente está afectando y empecemos a darle un giro a Arauca. Sé que los dos trabajan, sé que el gobernador viene haciendo cosas magníficas, grandiosas, porque como diputada también he puesto mi voto aquí apoyando cada uno de los proyectos que se han generado desde la gobernación de Arauca. Cada uno de los alcaldes, tenemos un ramillete de alcaldes muy buenos, cada uno de los municipios tiene un alcalde excelente, pero necesitamos rodearlos y necesitamos realmente trabajar por Arauca.